Mira mi gente Vienen del sur y del norte Y todo el mundo gozando Sin visa y sin pasaporte Mira mi gente Mira mi gente Mira mi gente Para gozar Para la vallana Ay, 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 Micaela se boto Se boto, se boto, Micaela se boto Ay, 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 Micaela se boto Alguien que tiene licencia Pa' cantar el grupo Soy yo Ay, 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 Micaela se boto Esa negrita es lo que tiene a su quita Ay, 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 Micaela se boto Cuando ella se mueve Negrita es de gozo, oye, o Luz Marina ¿Qué, mujer? Si tú sabes que te quiero Mujer, quiéreme también Tus manitas ¿Qué, mujer? Lo que quieres bailar Lo que quieres gozar Lo que quieres que vengas conmigo Yo no te pido la gloria Pero en tu memoria me debes llevar Y muchas veces que me quieres Dime que sin mí tú mueres Ven y dilo en altavoz Te, te hace falta mi cariño Que me quieres como niño Antes de decirme adiós Dime que muchas veces que me quieres Lo que es problemático es la realidad Y si libres de sueños se ríen de ti No dejes que el pánico te asustes Ven acá Que celebrando entre amigos La vida es feliz Que siga la fiesta Porque hay pegoyo cantando Si todo empezó bailando Bailando va a continuar Que siga la fiesta Porque hoy vengo yo contento Y si mañana no vengo Que siga la fiesta